Todos los datos proporcionados en este y otros videos del canal son aportados por los concesionarios. Si algún dato no se menciona, es porque el concesionario no aportó la información. Esperemos disfrutes del video. Bienvenidos Mortal Bikers. Hoy tendremos un análisis y daremos un paseo en la nueva Vera Kavak 2024. Vamos a ver lo que tiene. Suscríbete, dale like y comparte todos nuestros videos que de esta manera nos ayudas muchísimo. Estamos en Autos, BZLA, compañía anónima, concesionario y mantecimiento que nos prestó a esta hermosa Kavak para hacer esta prueba hoy. Estamos ubicados en Marquisimeto, Estado Lara, Avenida Venezuela, entre calles 9 y 10, sentido oeste, oeste. Y vamos a ingresar al concesionario. Tenemos la GBR 200 centímetros cúbicos, una motocicleta con líneas deportivas. Una León 2024, cadena reforzada, una motocicleta muy cómoda. La Super DT 200 BR 200RR, Kavak 150, motocicleta enduro de la sexta generación de Vera. La favorita de Venezuela, el caballito de hierro, la SBR 150, esta belleza, un 650, Morini, hecho en Venezuela, una colaboración de Vera con la compañía Morini, Vera Sontes. Vera, en colaboración con Sontes, una motocicleta automática 350 centímetros cúbicos. Antes de comenzar el review de la Kavak, queremos invitarte a que nos dejes en los comentarios si tienes una motocicleta igual y qué tal ha sido tu experiencia con una Kavak. También queremos recordarte que si quieres aparecer en uno de nuestros videos junto a tu motocicleta, no dudes en escribirnos en nuestras redes. Para este 2024 tenemos una motocicleta tipo enduro cuyas dimensiones son la distancia entre los ejes 1 metro punto 40 centímetros, 2 metros 10 centímetros de largo, de ancho 77 centímetros y el alto 90 centímetros. Voy a abordar la motocicleta, yo mido 1.71 centímetros y estoy aparentemente de puntas. Y Juan también va a intentar abordar la motocicleta un poco más bajo y no puede sostenerse en los dos pies. Entonces, un poco alta la motocicleta. Según el manual, el peso de la Kavak es 122.5 kilogramos. Estimamos que con el tanque completo de combustible y un litro de aceite en el motor, se aproxima a los 135 kilogramos. Sus espejos son geométricos y modernos. Su asiento es muy cómodo, tanto para el piloto como para el pasajero. Es de color negro, sintético, sin importar el color de Kavak que hayas escogido. La parrilla, parece que tienes que hacer una modificación si quieres poner una maletera o tendrás que sujetar el equipaje con algunos amarres si quieres ir de viaje. Su guardafangos, al igual que las tapas del tanque, son de plástico, completando el diseño enduro de esta Kavak. Los posapiés son trampadeoso para el piloto, retráctil y engomados, retráctiles para el pasajero. Tiene un gato lateral y no cuenta con un gato central, típico de este modelo enduro. Tiene un motor varillero a gasolín de 150 centímetros cúbicos de un solo cilindro. Está enfriado por aire y tiene una potencia de 11.4 caballos de fuerza a 8.350 revoluciones por minuto y cuenta con una caja de 5 velocidades. Tiene una amortiguación delantera de horquilla telescópica hidráulica y una amortiguación trasera con un monoamortiguador o un monoshock, por supuesto. Las ruedas de la Kavak no pierden su estilo enduro. Tenemos unos rines de rayos en ambas ruedas. Las medidas de sus neumáticos son, en el delantero, 90-90-19 con un freno de disco ventilado. Y para el trasero, los números son 110-90-17 con freno de banda o tambor. Tiene una capacidad de carga de 155 kilogramos aproximadamente. Las luces de la Kavak son, en todos sus componentes, luces LED, faro principal, luces de cruce o direccionales y luz trasera. Y sí, apenas giras la llave, siempre verás encendido ese diseño LED en el faro principal. En los mandos, mando izquierdo, encendemos la luz baja. Tenemos luces de cruce que puedes apagar presionando este botón hacia adentro. Cambio a luces altas, el cargador USB tipo C, tipo A, el botón de la bocina o corneta. En la parte derecha, acelerador, tenemos la leva del freno delantero. Encendido electrónico, las luces de emergencia y el reservorio de liga de frenos. Al girar la llave en el cilindro de emisión, el tablero no tendrá ninguna rutina de inicio. Tenemos la velocidad en kilómetros por hora. Un indicador de odómetro de distancia total, odómetro de distancia parcial. Tenemos una luz verde para indicar que las intermitentes están encendidas. Otra luz verde con una N para indicar que la caja está en neutro. Una luz azul para indicar el cambio a luces altas. Tenemos el indicador del nivel de combustible del tanque de la motocicleta y finalmente un número para indicar la marcha actual de la motocicleta. Para iniciar la CAVAC, existen dos formas de hacerlo. Número uno, a través de su botón de encendido electrónico o como dicen en Venezuela, el RUN. Y la opción número dos, inicio por patada. En esta vuelta que vamos a dar con la CAVAC, la primera cosa que puedo decirles es que la fuerza de arranque con la corona tan grande, puedes sentir que la motocicleta tiene mucha fuerza para acelerar. El torque responde muy bien de esta motocicleta. La aceleración muy bien. A pesar que es muy alta, siento que puedo pasar casi cualquier obstáculo por la altitud donde me quedan los pies en los posapiés de esta motocicleta. La ergonomía con los brazos me parece excepcional. Está muy cómoda. Vamos a pasar a una alcantarilla. Muy bien recibido ese impacto sobre la motocicleta. La suspensión. Tanto la delantera como la trasera. Si se sientan muy fuerte, sientes como la motocicleta devuelve el rebote. Si caes en los huecos, si das curvas muy cerradas, la motocicleta adapta la suspensión a casi cualquier cosa. El sistema de frenado me parece muy bien. Siempre recordándoles que frenen con el freno delantero y el freno trasero al mismo tiempo para detener la unidad. Me parece súper cómoda. Vamos a pasar por este camino de tierra. Pueden ver cómo voy recibiendo todos los rebotes del suelo y no estoy moviéndome prácticamente nada. Muy cómoda. En las funciones de la llave, tenemos esta hermosa llave estilo navaja que va a dejar salir la combinación presionando este botón. La primera función de la llave es bloquear la dirección. Una vez la llave esté dentro del cilindro de ignición, presionamos, giramos a la izquierda y bloqueamos la dirección. El siguiente uso es para abrir, por supuesto, el tanque de gasolina. La capacidad del tanque es de 11 litros y medio. El tercer uso es para abrir la pequeña caja de herramientas que trae la Kavak en el lado izquierdo. Ahí vemos la caja de herramientas. Y el último uso es para abrir este pequeño seguro que trae aquí. Puedes guindar cascos, bolsas y puedes volver a cerrar sin la llave. Entre las muchas cosas buenas que tiene la Kavak resaltan. Diseño para la ciudad y para caminos difíciles. Suspensión notablemente cómoda. Accesorios de nueva generación como luces LED, cargador USB y el diseño de la llave. Entre los contras tenemos. Tienes que ser una persona de al menos 1 metro 70 para abordar la moto y estar en punta de pies. Para el pasajero, subir a la moto también puede significar un reto, pues el asiento es un poco más alto de lo normal. El tablero no es digital como en otras motocicletas del año 2024. Según la página veravirtual.com, el precio de esta Kavak para el mes de febrero del año 2024 es de $1,250 dólares americanos sin impuestos. El precio varía y depende del concesionario y si existen algunas promociones al momento de la compra. Cuenta con el nuevo sistema de garantía de vera. 12 meses o 12 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video y este paseo que le dimos a la vera Kavak 150. Comparte, suscríbete y dale like a todos nuestros videos y comenta que otra motocicleta quisiera. Por ejemplo, tenemos esta belleza, la Milán 150 automática. Nosotros somos Wattos Motorbike, estamos en TikTok, en Instagram y en este canal de YouTube, Wattos Motorbike. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!